buenas cracks acá estamos en el siguiente día de las misiones épicas el nivel 3 así es el nivel 3 el objetivo de este nivel dice lo siguiente sobrevive y protege las plantas en peligro a las lápidas el son de su flor también están los demás zombies que son muy duros de matar bien vamos a necesitar bueno me lo oculta cooperado no lo vamos a seleccionar vamos a seleccionar mejor a comer piedras comer piedras que es gratis perdón gratis no simplemente que no tiene un costo de soles vamos a por ellos preparados y listos no no bueno vamos a plantar rápidamente no 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 limitado no 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 ¿Por qué acaso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!